Saludos y bienvenidos a Hechos en Huilas Hoy tenemos que comenzar con este gran beso a todas las mamás Feliz día a las madres, las que están con ustedes Las que nos miran de más arriba, mi mamá Un beso además que creo que está muy contenta con todo lo que estamos haciendo y logrando aquí A las mamás de nuestros compañeros, señora Rosa Álvarez La mamá de Kevin López, nuestro editor, que no se pierde un programa todos los domingos No va a misa, se quede en casa, prepare el almuerzo viendo nuestro programa Kevin por si acaso es el hijo que más la hace renegar, pero es el que más la ama, señora Rosa Como ella, a todas las mamás, que pasen un bonito día Y vamos entonces a ver esa gran revista de los programas que tenemos en Huilas Televisión Qué buen regalo para las mamás Amor y fuego, qué tarvesuras hicieron esta semana, Rodrigo y Gigi Quisiera estar cerca de ella Te extraño mamá Ella es de quien, yo la quiero mucho Son cuatro letras, sublimes, dulces Cuatro letras que significan amor, ternura Que significan que siempre tendremos ese pecho de donde aferrarnos A donde regresar cuando nuestras alas están rotas Cuando nuestros miedos nos amenazan Esas cuatro letras forman mamá Las historias son distintas para todos Cada uno desde su trinchera vive su dolor Su duelo, su alegría Su manera de ver la vida De valorar el amor que su madre le dio o le da De celebrar aquel segundo domingo de mayo En el que erróneamente aprovechan a agradecer Lo que mamá hace por nosotros Faltan dos días para el día de la madre Pero nunca está de más decirle cuánto la amamos He sido mamá, ¿cómo es eso? Es que mi hijito falleció en un accidente en el 2013 Y ya son como 10 años que no pasó con mi hijo No tengo a mi hijo a mi lado Es que perder un hijo es un dolor muy inmenso No tenerlo al lado, no verlo crecer, no verlo disfrutar Es mucha nostalgia para mí Extraño que me digan mamá Ese es el dolor más grande que yo tengo Que no me digan mamá a mi lado Porque yo lo vi crecer, lo vi nacer Todo cambiar pañales, todo eso Quiero saludar a mi mamá Decirle que la quiero mucho Es la primera vez creo que le voy a dedicar en unas palabras Pocas veces he tenido la oportunidad mamá De decirte lo mucho que te quiero De decirte que lo que soy hoy es gracias a ti Yo te agradezco un montón mamita Que me hayas enseñado a salir adelante Te extraño mamá Sé que algún día vamos a pasarla juntas Quisiera estar ese día contigo Pasarla, abrazarte Abrazarte mucho Desearte un día bonito Eres la mejor madre del mundo Te amo mamá Que ella es mi fuerza La que me decía tú puedes O verla como amanece Pero ahora que ella no está No sé cómo está No puedo atenderla No puedo escucharla como está No es igual por celular O que ella vaya a ver No es igual Este show aplaude Se saca el sombrero Por el increíble trabajo Que hemos visto hacer A muchas mamás empoderadas Que han hecho a sus hijos Mejores seres humanos Desde los peloteros más polémicos En este país Hasta actrices La misma historia Viven muchos en su casa Que sin querer detrás de ese televisor Se involucran con cada uno de nosotros Con aquellas historias hilarantes Que podemos contar Pero para los que somos Un remedio Para el corazón ¿Tú qué le dirías a tu mamá Ahora que la tienes al costado? Que me voy a portar bien Que no quiero que nunca se vaya Sí, Rodrigo Mis hijas y yo somos sus fans Tenemos tantas veces problemas Pero a la hora del almuerzo Nos alegras Prendemos la tele Y como le digo a mis hijas Rodrigo nos saca una alegría A nosotras Celebramos desde esta humilde tribuna El trabajo de nuestra admirada Shakira Que lleva de la mano siempre A Milán y Sasha A cualquier evento que pise Hace unos días El fútbol español Nos regala este emotivo momento Jugadores saliendo de la mano De sus madres En honor a que ellos pisan esa cancha Gracias a ella Victoria Beckham También ha sido un ejemplo Para su familia Sus hijos y su esposo No tienen más que palabras De aliento para ellos En la más reciente coyuntura Lucero Defendiendo a su hija Lucerita Mijares De comentarios desafortunados No importa quién seas No importa de dónde vengas Cuando hablas de mamá Los ojos siempre se mojan Porque sé que es una mujer Que ha luchado tanto Por sacarnos a mí Y a mi hermano adelante Y yo estoy muy orgullosa de ella Quiero decirte que Le mandes un saludo inmenso a Rodrigo Porque soy su fan Rodrigo y Gigi Los veo todos los días El año pasado Mi tía Alejandrina Falleció Siempre nuestros días de la madre Siempre la pasamos con ella Y obviamente es una pena Una pena obviamente No pasarla esta vez con ella Ella me brindó a su casa En su momento Que estoy muy gracia con ella Que no hay mejor mujer Que pueda existir Aparte obviamente de mi madre Y de mi abuela Realmente ahorita es una sorpresa El venir acá Y encontrarlos a ustedes Mi mamá es súper fanática Del programa O sea Ella nos puede dejar Sentadas almorzando Y ella se va a su cuarto A ver el programa Pero a Gigi y a Rodrigo Este es el momento O sea Es el momento preciso Para darle el saludo a mi madre Ella es un tronco Es un pilar Madre te adoramos Mi mamá falleció Está en el cielo ya Hay que recordarla ¿No? Y yo este Me hizo mucha falta Claro que nuestra madre Siempre nos hace falta Porque no tenemos un pecho Donde llorar nuestras penas Ella nunca me decía No tengo Ella siempre Donde no tenía Ella me daba Te agradezco De darme la vida Te agradezco De no abandonarme Te agradezco De enseñarme A ser fuerte Antes de sacar adelante Mis hijos Porque eso es lo que tú me enseñaste Me enseñaste Es a ser fuerte Cualquiera de esas historias Nos llenan de melancolía De amor De mucha tristeza O hasta de alegría Son diferentes Pero lo único Que tienen en común Es que todos aman O amaron a su madre Con la misma intensidad Feliz día Vamos Hora de la primera pausa comercial Y al regresar El préstamo gota a gota De los colombianos Bueno, lo estamos sacando de Lima Pero se está yendo a la selva Llegó a la Amazonía Y contracorriente Revela en exclusiva Un mega operativo En contra de estas mafias Estos desgraciados Que invaden nuestro país Además Lo último En inteligencia artificial Detalle del auto Que cambia de color Hasta en 32 tonalidades Comandándolo Desde un celular